¡Gracias, mijo! ¡Gracias! ¡Tan bien que ha quedado! Estoy haciendo esto para que ustedes sepan la realidad Cómo está viviendo mi abuelita ¡Como está viviendo mi abuelita! ¡No me dejan, amigos! ¡Mi abuelita! ¡Duerme aquí! ¡Duerme aquí! ¡Solo tiene dos coches! ¡Me da mucha pena ver esto! ¡Ese es el lugar donde ella vive! ¡Ella vive solita! ¡En este lugar no hay ni luz! ¡Por aquí ella tiene unas dos velitas para alumbrar en la noche! ¡Puedo ayudarte a limpiar yo! ¡En serio! ¡En serio! ¡Yo paso! ¡Ya! ¡Delo a los coches! ¡Ya! ¡No me crees, Jusito! ¡Nunca nadie sabrá mi espalda! ¡En la mañana me había dicho que no le vienen a visitar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Stre zorlan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¿Qué hora es? Son las 6 Bueno Juchito, espero que disfrutes mucho Estos días que vas a estar con tu abuelita Y así mismo que tu abuelita disfrute de ti Ya que esto fue algo imprevisto Me sorprendió que en la mañana me dijiste Ok, vamos conmigo, quiero que grabes esto Yo no sabía que quería que grabes Después fui entendiendo cuando ya veníamos Nos encontramos con muchas sorpresas La verdad, muchas sorpresas Y aquí estábamos y hoy día le apoya a Juchito Él me dijo, ayúdame, bueno yo le dije Te ayudo Juchito a limpiar este lugar Para que te quedes, estés en un mejor lugar Y yo dije, claro, porque no ayudarle Y dejar todo limpio Ya pues Juchito me voy y espero que Sepas aprovechar estos días Que vas a estar con tu abuelita Si, nos vemos Ya vengo mañana o no sé, ya vengo lunes Si Ok, mañana Es que me puedes dar Haciendo un gran favor ¿Qué pasó? ¿Qué? No puedes dar tren en una escobita Es que lo que está aquí Ya está muy bien Ya está muy bien Ya, ya te voy a dar tren No sé, mañana, ya te aviso Bueno, ya voy a ver cuando vengo Te seguro que vengo mañana o pasado, ¿sí? Ya, chau Chau, chau, chau Qué bonito que queda todo esto Aquí para dormir con mi abuelita Ojalá algún día podamos dormir En un mejor lugar Abuelita Mire, arreglé todo nuestro cuarto Gracias, mi hijo Gracias, tan lindo que ha quedado Gracias, mi hijo Gracias, mi hijo Gracias, mi hijo Gracias, mi hijo Gracias, mi hijo